Buenos días, en este video vamos a ver cómo controlar las configuraciones y las cosas que nosotros podemos hacer con las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos celulares. Para eso vamos a ir a la sección de ajustes del celular, del celular Android, y vamos a buscar dentro del sistema de menú ajustes, la sección de aplicaciones, como usted la puede visualizar acá en pantalla. Así, esta sección de aplicaciones. Vamos a elegir el tema de las aplicaciones y vamos a ir mirando las aplicaciones. En general hay varios celulares que dependiendo del modelo, ¿no es cierto?, del celular que usted tenga y el modelo de Android, tiene lo que se llama un administrador de aplicaciones de usuario, que es el que usted está viendo acá arriba, que es el que va a permitir configurar todas las opciones para las aplicaciones que el usuario va instalando en la computadora. Y después tiene un configurador de aplicaciones predeterminadas del sistema, que son las que ya vienen preinstaladas con el celular, y que permiten manejar los aplicativos que ya están incorporados cuando usted lo enciende por primera vez, es decir, que viene con la imagen del celular. Como puede ver, nosotros vamos a trabajar con el administrador de aplicaciones generales. Acá tenemos varias aplicaciones instaladas dentro de lo que es el sistema. Y vamos a ver alguna aplicación, hay una aplicación muy linda que se llama MyDevice, que es una aplicación que permite controlar todos los elementos que nosotros tenemos instalados en la computadora, así como una serie de detalles técnicos del celular. Bueno, esta, como está viendo ahora, es la pantalla de menú. Se la voy a desplegar un poquito hacia abajo para que vea que es una pantalla bastante larga, en donde tenemos distintos tipos de secciones. El primer botón que vamos a analizar es cuando usted necesita cerrar una aplicación que ha dejado de responder, o por algún motivo quiere aumentar la memoria RAM disponible del dispositivo. Bueno, en el caso de que sea una aplicación que arranca de manera automática, usted puede forzar la detención con ese botón que le estoy marcando en pantalla. El segundo botón es el botón de desinstalación, que, como usted puede visualizar, es un botón que está preparado para que usted directamente saque la aplicación que está trabajando, de tal manera que libere la memoria, generalmente la memoria disponible o el espacio de almacenamiento disponible en el celular. En la parte de la sección de almacenamiento, usted puede ver que el sistema le va informando cuál es el total de espacio que requiere la aplicación, que siempre es un poquito más que la aplicación en sí misma. En este caso, por ejemplo, la aplicación requiere 21,8 MB de almacenamiento, pero un poquito más es necesario porque en general todas las aplicaciones trabajan con información adicional, con datos y con archivos temporales. En el caso de que la aplicación esté ubicada en la tarjeta, en general casi todos los celulares modernos permiten que usted la aplicación la instale directamente sobre la memoria interna del teléfono o también, en algunos casos, algunas aplicaciones, dependiendo de la configuración que le haya dado el programador, pueden ser aplicadas en otros lugares como, por ejemplo, la tarjeta de memoria. En este caso, por ejemplo, nos está informando el sistema que no la tenemos instalada en la tarjeta de memoria y tampoco hay datos grabados en la tarjeta de memoria, por eso vemos esos datos que están en cero. Pero sí nos está diciendo la cantidad de información que nosotros tenemos almacenada en esta sección de la pantalla en donde usted puede ver que hay datos que tiene datos grabados dentro de la máquina. Como les decía, algunas aplicaciones permiten, cuando usted tiene instalada una tarjeta de memoria, ser movidas hacia esa tarjeta de memoria para no ocupar la memoria interna del celular. En ese caso, en el caso que sea posible, usted tendrá habilitado este botón que se llama mover a tarjeta SD. Y por el otro lado tenemos un botón que nos permite ir borrando los datos temporales de la aplicación con ese botón que nosotros tenemos aquí al pie de la pantalla. Vamos a seguir explorando un poquito para abajo, porque la idea de este video es que usted pueda visualizar distintas todas las configuraciones y las cosas que el técnico puede hacer sobre el celular. Bueno, acá tenemos el botón para borrar los datos de la memoria caché. Las memorias caché son archivos de tipo caché, que son archivos que lo que hacen es aumentar la velocidad para acceder a la información que tienen los archivos. Bueno, en este caso nos está indicando el sistema la cantidad de memoria que se está ocupando para esa caché. Y tenemos el botón de borrar caché en el caso de que nosotros queramos eliminarlo. Y también tenemos un conjunto de datos que son datos de configuraciones que nosotros podemos llegar a tener predeterminadas en el sistema que nosotros podemos borrarlos a través de este botón. Si tenemos datos predeterminados que borrar, podemos borrarlos con esta información. Y finalmente la parte de abajo, de los aplicativos de Android, nos permiten ver los distintos tipos de permisos. Acá es importante que por un tema de seguridad, siempre que usted instale una aplicación, vaya mirando cuáles son los permisos. Fíjense que, por ejemplo, esta aplicación tiene la posibilidad de grabar videos y hacer fotos, acceder a internet. Fíjense que sin límites, esto es importante por el tema de la cantidad de datos que tiene disponible en el celular. Mire que también tiene la posibilidad de ejecutarse al inicio. Esto significa que arranca sin que usted tenga que encenderlo a este programa. Bueno, también impide que el teléfono entre en modo inactivo. Es decir, que necesita una cantidad de alimentación mínima que usted va a necesitar. Y bueno, le puede dar permisos para el tema de la publicidad y algunos permisos adicionales para la Google Play. En este caso son permisos que son bastante acotados, pero hay algunos aplicativos que tienen una gran cantidad de permisos predeterminados. Vamos a ver si podemos ver alguna otra aplicación. Vamos a retroceder. Vamos a ver si podemos mirar algún otro tipo de aplicación, como por ejemplo la del antivirus. Vamos a mirar la aplicación del antivirus. También acá tenemos los mismos botones. Forzar la detención, desinstalar, borrar los datos almacenados. En el caso del antivirus suele guardar una cantidad de datos un poquito más alta que los aplicativos comunes. Por eso usted ve que tiene una buena cantidad de datos acumulados. Y también puede ver el peso de la aplicación, que ocupa bastante espacio dentro de lo que es el sistema. Veamos la cantidad de permisos. Miren, el antivirus requiere de muchos permisos. ¿Ven cómo usted puede ver que tiene muchos permisos otorgados esta aplicación? Porque, bueno, obviamente tiene que meterse en muchos lugares, analizar mucha información. Y sobre todo, también envía datos al antivirus. De tal manera que muchas veces usted va a ver que estos aplicativos tienen información. Fíjense, puede leer la identificación y el estado del teléfono. Tiene permisos para hacer fotos, grabar videos. Fíjense, puede grabar audio. Sí, esto es importante porque también usted debe saber que esta aplicación tiene la posibilidad de escuchar lo que usted está hablando. Pero no desde el punto de vista de la paranoia, sino que entienda que todo esto es información que está acá disponible. Como para que usted pueda saber qué es lo que hace cada una de las aplicaciones. Es determinar la ubicación aproximada en la red y la ubicación precisa mediante GPS. En el caso que el celular tenga un dispositivo GPS. Veamos qué otros permisos tiene. Escribir datos de contacto. Leer los datos de contacto. Es decir, que puede leer y determinar cuál es toda su lista de contactos. Añadir eventos al calendario. Crear favoritos. Generar un historial en la web. Consultar el contenido de la tarjeta SD. Modificar o eliminar el contenido de la tarjeta SD. Esto hace referencia con los datos temporales. Sobre todo con algunas pruebas que el antivirus tiene que hacer para determinar la funcionalidad de la tarjeta de memoria. Inhabilitar el bloqueo de pantalla. Por ejemplo, si usted lo ha inhabilitado. Añadir o eliminar cuentas. Como ven, tiene permisos muy completos en el caso de este antivirus que estamos viendo. Que en el caso particular de la pantalla que estamos viendo es un antivirus de tipo Avas. Acceso a internet sin límites. Cambiar la conectividad. Conectarse a redes Wi-Fi. Miren todas las cosas. Ver el estado de la Wi-Fi. También tiene la posibilidad de trabajar con los ajustes de Bluetooth. Como usted puede ver. Obviamente se va a ejecutar al inicio. Porque obviamente tiene que ejecutarse desde el momento que está trabajando. Mostrarse sobre otras aplicaciones. Es decir, que la ventana tenga privilegios de visualización. Generalmente es para poder tapar algún otro aplicativo. Y no permitir que algún aplicativo tape la ventana de ejecución. Mientras, por ejemplo, el sistema está verificando la información y verificando la seguridad del equipo. Impedir que el teléfono entre en modo inactivo. Esto es principalmente para que no se interrumpan las actividades automáticas del antivirus. Cuando, por ejemplo, está haciendo una verificación periódica. Cambiar los ajustes de audio. Bueno, escribir los ajustes de sincronización. Tiene permisos sumamente completos, como usted puede ver. También trabajar con la barra de datos. Eliminar los datos. Incluso los datos de la memoria caché de la aplicación. Y también tiene la posibilidad de trabajar sobre el servicio de facturación de Google Play. De la Play Store. De tal manera que, fíjense que, tiene una gran cantidad de información. Bueno, esta es la pantalla de configuración de programas de un Android. Que no es ni muy viejito, ni muy moderno. Es un término medio que, en general, es lo que nosotros tratamos de mostrar a través de todas estas demostraciones. Para que el técnico pueda estar al tanto de todas las configuraciones y disponibilidades que están listas para usar en un sistema de tipo Android. Espero que le haya servido el video. ¡Gracias! ¡Gracias!